Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías. Manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, cámbiame, 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 cámbiame. Dios manda la lluvia, cámbiame, 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 cámbi Manda la lluvia Por un silo de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo, mi Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 Si eres tú Necesitamos más Y más de ti Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Desciende hoy tu fuego Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Ve tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres mi amor Eres mi Señor Buende צuinho Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya 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 Oh, sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, Aleluya Cantamos, Aleluya Por siempre al Rey, Aleluya Al que vive por los siglos, Aleluya Jesús el Rey, Aleluya Toda gloria y toda honra, Aleluya Al que vive por siempre, Aleluya Cantamos a Jesús, Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas Donde te has ido Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile a ti Donde te has ido Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dile a ti Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme vivir Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor hemos venido Delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Y permitir que levantes Tus manos a él Que levantes tu voz Y hazme vivir Quebranta mi ser Adiós Mi alma Te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús, oh alfarero Mi vida te entrego, quebranta mi ser Hazme de nuevo, una vez más Yo te lo ruego, una vez más Sentirte Jesús, oh alfarero Mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre, una vez más en mí Sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado Te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero Mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más Y hazme de nuevo, una vez más Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero Mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios, amén Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing You are amazing The darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Tú, solo tú, solo tú, solo tú Tú, eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Oh, oh, oh Todo poderoso, grande Eres increíble Oh, 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 oh Venciste en las tinieblas Cristo, exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú Tú eres increíble, envencible Mi Dios, solo tú Habito al abrigo del Altísimo El muro bajo la sombra del Unipotente Dios Habito al abrigo del Altísimo El muro bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará Porque estás conmigo, Dios Y nada me faltará No, no Porque estás conmigo, Dios Habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará 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 Si estás conmigo, Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Yo lo sé Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Estás por quien Porque estás conmigo aquí Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Más de ti Me rindo a tus pies en adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies en adoración Más de tu presencia 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 Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Soy tu espíritu de Dios Tenme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti, más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti, más de ti Gloria, yo quiero ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Señor Más de ti Señor Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, más de ti A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, mas grande Me llamo a ti Señor Tu eres el amado de mi alma Y el beso que eres elibir Mi ánimo haste Todo entrego a ti, me rito a tus pies Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Eres el gran yo ser Eres por siempre Rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Dino Dino Cordero de Dios Santo Te adoraré Amo Todo de ti Eres mi adoración Y voy a rendir todo otra vez Mi lugar es a tus pies Y quiero perderme en ti, mi Rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi Rey Y por toda la eternidad Y por toda la eternidad Y por toda la eternidad Padre de Padre Te adoraré Es por siempre Rey A tus pies Quiero perderme En ti mi rey Y quiero Verte sonreír Eso es lo que Quiero hacer Por toda La eternidad Y quiero perderme En ti mi rey Y dejar mi vida Por ti Papá Eso es lo que Quiero hacer Santo, santo Padre eterno Eres digno Queremos conocerte Masada Padre Soy tu hijo Me levantas Roteado de tu amor Santo, santo Padre eterno Eres digno Queremos conocerte Masada Padre Soy tu hijo Me levantas Roteado de tu amor Quiero vivir Santo, santo Santo, santo Padre eterno Eres digno Eres digno Quiero conocerte Masada Padre Masada Padre Soy tu hijo Me levantas Me levantas Me levanta Te they Boule Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador Envió Su guía San nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo Llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador Nuestro Salvador Venció Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá ¡Gracias! Rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas en lugar de tu presencia Y a descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y alocarás en mí Y creo en ti Jesús Y alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas en lugar de tu presencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Señor Hijo de Dios Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios 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 Enloquece en mí Enloquece en mí Amado 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 Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida, al más yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos, creemos a tu palabra Dios Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida, al más yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida, al más yo dejaré de creer en ti Jamás no dejaré de creer en ti Jamás no dejaré de creer en ti Jamás no dejaré de creer en ti Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción?